Hola, muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Nosotros aquí estamos iniciando con un video más, dándole gracias a Dios por la vida que nos ha concedido y también aquí siguiendo con el trabajo de siempre, ¿verdad? Hola, tengan ustedes muy buenas tardes. Nosotros aquí estamos para enseñarles otro nuevo video. Lo que vamos a hacer el día de hoy es que vamos a ir a, no sé cómo se llama. Visitando aquí la Libertad. Finca de la Libertad. Finca de la Libertad dice la cuñada porque ella viene con nosotros y viene linda y vienen ahí también las niñas que nos acompañan y también tenemos a Santiago. Hola cielo. Hola. Hola. Hola digamos. Hola mi amor. Vamos ahorita a ver qué miramos hoy. Hola, muy buenas tardes. Espero de que se encuentren muy bien. Les vamos a ir a mostrar un poco de lo que también nosotros vamos a ver, ¿verdad? Un hermoso paisaje. Esperando de que a ustedes les guste este video y que tengan un bonito día. Muy bien. Algunos van a decir que por qué acá no tenemos mascarilla, ¿verdad? Antes de grabar. Aquí hay mucho calor, pero estamos lejos. Hay demasiado calor y estamos lejos del pueblo. Aquí es una aldeita, ¿verdad? Aquí no hay ninguna casa, hasta río y casi gracias a Dios acá no. Pero ahí traen las mascarillas. Aquí tenemos las mascarillas donde pasamos cerca de las casas, pero aquí no hay nada. Bueno, entonces continuamos, ¿verdad? Muy bien. Ya vamos para allá. Muy bien. Muy bien. A caminar nuestros pasos. Allá, vean. Créanme que hay mucho calor. Hay mucho calor, entonces vamos a ir allá a ver qué encontramos allá. Pues también, ¿verdad? Tenemos que salir un poco de la rutina, de la cocina, porque estamos muy agotados, porque ha estado haciendo mucho calor el día de hoy. Está muy fuerte la temperatura. Entonces decidimos salir, gracias que vino tía Sara a acompañarnos. Entonces ya vamos para allá. Esperando que a ustedes les guste, ¿verdad? Lo que les estamos enseñando, lo que vemos a nuestro alrededor. Estoy muy contenta, agradecida con Dios, porque estamos bien. La familia, ¿verdad? Y siguiendo con los labores de cada día. Y veamos aquí el parograma que podemos observar desde aquí de Guatemala. Guatemala, es un lugar muy, pero muy bonito. ¿Y ahí no permiten entrar? ¿Qué es lo que da mío cruzar ese puente? Pero está bonito. Pero creo que en un compromiso. Solo parece un grave. En el puente y menos. Graben nomás ahí. No, 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 ahí está de frío. Solo el arroyo que está saliendo. Vean. Vean cómo se ve el agua de calidad. Se escucha el agua. Bien fresco. Hasta aquí ya se va sintiendo fresco. Por lo mismo de que por el río, ¿verdad? La di a la remedia, güey. Aquí hay bastante bambú. Le llaman bambú y tarro, ¿verdad? Vean. ¿Dónde está el sope? ¿Dónde está el sope, cielo? ¿Dónde está el sope? Traemos un camiseta porque hay demasiada calor. Hola, di amorcito. ¿Dónde está el sope, cielo? Ahí están los pajaritos. ¿Dónde están los pajaritos? Santi. Santi. Pues nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí creo que nos vamos a quedar enterrados. La verdad que sí. Qué calor, ¿verdad, mami? Sí, demasiado calor. En exceso, diríamos. Sí, dejo tirada su caída. Ay, el chidito. ¿Dónde está? Desde aquí, de la finca, voy a ir. Veamos, aquí encontramos un palo de coco. Ay, qué lindo. Mami. ¿Se va a meter a nadar? Ay, y ahí es donde me bajes, sí. Oh, oh. Pero con Santiago, ¿no? Cielo. No, no, no. Él era el puto monito. Él era el puto monito. Traemos a Santi así porque, oh. Espero que esté fresco. Este es el puente del bocadillo. ¿Cómo? Puente del bocadillo. Puente del bocadillo. Ah, o sea que hay más casas, ¿no fue? Sí, sí. ¿Qué más anda? ¿Dónde está? ¿Ve? Ahí, verán. ¿Dónde está? ¿Quieren ir a...? ¿Quieren ir al lado? Vamos, ahí, ve. ¿Está en la... 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 ¿Está en la mirada ahí? Sí, mi amor. Te da miedo. Ya casi va a... Vamos a cruzarnos al otro lado. Pues nunca había venido yo aquí, ¿verdad? Pero está muy bonito. Está muy fresco. Es finca La Libertad. Espero que les vaya a gustar este video. Estos videos que estamos realizando por acá. En finca La Libertad. Pues nosotros vamos a iniciar ya con lo que es la segunda parte del video. Esperando que cada video que hagamos a ustedes les guste. Y esperamos... Esperamos... Le vamos a enseñar la segunda parte de este video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!